¡Mírame! La tercera vez que se hace, digamos. Ah, mira, yo vi la anterior. Sí, hubo una primera. Hubo una primera. Hubo una anterior también. Bueno, esta hora está los viernes 22.30 en Espacio No Avestruz con libro y dirección de Juan Carrasco, que es un amigo, es un maestro, es un tipo maravilloso. Y tenemos también a Jorge Móvili, que no vino, pero en el anterior también vino y estuvo tocando acá unos tangos. Así que... Un gran músico. Un gran músico. Excelente. Y a mí lo que me ayudó, porque yo tenía que invocar las notas, que no sabía cantar. Así que Jorge me dio una mano y, por supuesto, Male. La primera mano. Margarita y Aida. Tenemos acá estas dos chicas que se encuentran en un estudio de radio en 1935, que es, bueno, un año marcado, fueron, decía yo, hace unos minutos, por la muerte de Gardel, que la obra también va a tener que ver con la muerte de Gardel. En esta audición que buscan una especie de revertible, esa suerte que les ha tocado a estas dos mujeres, audicionar para el jabón Pompidou y tratar de hacerse un poco conocidas, un poco seguir el camino de la música. Bueno, acompañadas por Epifanio Saldívar, que es Jorge Móvili justamente. Y lo que me ocurre a mí con la obra, cuando uno se mete en ese mundo, cuando uno las ve. A mí me pasa que me transporta a ese año 1930, que no me pasa por ahí con una película, porque, bueno, uno la ve a la distancia y verlas a ustedes en vivo, transformadas. Bueno, el lugar es como Juan le gusta decir, que es como una casa donde se hacía radio, que se usaba antes. Y ahora ustedes están maquilladas, están cambiadas. Es más, yo a ella no la conocí, después de a Mariana no la conocí, después de la función la vi al lado y por ahí no la identifiqué. Me quedé con esa ilusión. Y, bueno, a mí me pasa que me transporto y que hasta me hace una cierta nostalgia cuando la obra termina porque esas mujeres se van, ¿no? ¿Qué les ocurre a ustedes con meterse en esa época tan lejana, ¿no? Porque es tan lejana, ya casi 100 años desde ese 1930, ¿qué les ocurre, no? Bueno, está muy cuidada toda la obra en cuanto a la estética y al código visual, en cuanto a las luces, hay esa luz sepia, el lenguaje del texto. Ustedes vieron que es específico. Son palabras que nosotros tuvimos que ponerlas en nuestra boca y aprender a decirlas ya con un tono y una forma. A mí me encanta recrear como actriz una época lo más verídicamente posible. ¿Qué sé yo? Voy al lugar, a la coyuntura, porque así es un personaje, por ahí investigo la época, por ahí empiezo a leer bibliografía, me empecé a releer Boquitas Pintadas de Puy, Horacio Quiroga. Yo empiezo a laburar al personaje desde lo intelectual. A mí me sirve así. Y después, bueno, claro, encontrarle el cuerpo y desde el vestuario también está súper pensado. Las dos investigamos. ¿Qué más? Sí, es como decía ella, como ponerse, vos decís, ¿qué sentimos yendo a ese lugar? En mi caso, particularmente, es la primera vez que hago una obra de teatro, es la primera vez que actúo. Nunca estudié actuación, salvo algún taller, algo así muy corto, pero nunca estudié ni hice teatro con tanta letra aparte, ¿no? Porque estamos nosotras dos, una hora ahí charlando. A mí construir el personaje me resultó más sencillo desde el vestuario. Como situarme desde el vestuario y de los movimientos, no tanto desde lo intelectual, porque no me fue la forma en la que logré hacerlo, digamos. Me resultó más cómodo encontrar movimientos que me llevaran... Todo esto dirigido por Juan, por supuesto, ¿no? Juan me indujo a decir, bueno, ¿cómo se mueve Margarita? ¿Qué hace Margarita? ¿Cómo camina Margarita? Entonces, desde ese lugar fui encontrando el personaje y es tan distinto a mí en un montón de cosas. Es absolutamente distinto a mí que sé que tengo que ir a hacer la obra y sé que me voy a ir durante por lo menos una hora a ponerme en la piel de esa mujer que me encanta. La extraño a ella. Como una le presta el cuerpo. Sí, sí, la dejo que venga. Es hermoso. Es hermoso. Y Juan, claro, él te da herramientas y junto con lo que uno aporta se arma este combo que termina siendo Aida respectivamente y Margarita. Así que es un placer. La rabalera y, bueno, la chica más sumisa, más miedosa, más tímida. Sí. Que están, bueno, excelentemente construidas. Sí, y el texto está muy bien escrito. Se deja llevar solo. Con las características de los personajes y son las palabras de cada personaje. Tal cual. Y te, al menos cuando yo leí la obra, enseguida el imaginario te empieza a laburar y decir, la quiero hacer. Con un miedo terrible, porque yo no sabía cantar y no tenía idea casi nada de tango. O sea, fue un descubrimiento también para las dos. La obra. Sí, sí. Allá es del lado del canto y a mí del lado de la actuación. Digo, nos pudimos nutrir de esa forma. O sea, yo la veía, me pasa hoy en día, que por eso tampoco quiero que se termine, me pasa que hay momentos de la obra que me encuentro como espectadora dentro de la obra mirándola. O sea, estoy entretenida con lo que está contando. Ya sé la letra, ya sé todo, pero me entretengo mirando a Aida en cómo charla. Y entonces digo, ah, la que tiene que contestarse es yo, pero nosotras logramos tener una química espectacular y estamos ahí y estamos disfrutando cada segundo y nos pasa que cuando vemos que pasa algo y no está pasando, enseguida la una la agarra a la otra con la mirada y es esa complicidad que uno necesita para actuar al compañero. Para mí es el 85% del laburo, estar con el otro contenido, acompañado y creando. La verdad. Está buenísimo. Y es interesante. Y con el director, claro, por supuesto, y el público. Sería el último creador de una obra de teatro. Es interesante que en este encuentro, en este momento de estos dos personajes, de Margarita y Aida, que se produce algo muy lindo, que es un encuentro de dos mundos, de dos modos de ver el mundo totalmente distinto. Por un lado, Margarita con una esperanza de su futuro y por otro lado, Aida con la aceptación de un montón de cosas vividas, con la experiencia. Dos pueblos tan opuestos, pero tan iguales, ¿no? En ese deseo, en ese futuro que las va a despegar de algo que no quieren vivir más. Y en el lugar de la mujer que tenía en esa época, que era salvarse a través de un hombre. Entonces también es contar un poco cómo era el rol de la mujer, que no podían estudiar, que dependían de la suerte, de que las quiera alguien. Hace poquito nos preguntaban justamente eso, cómo podíamos relacionar la situación actual de la lucha de la mujer con esta obra. O sea, qué tanto contenido actual podía tener. Y a medida que íbamos contestando, nos íbamos dando cuenta que es más del que creíamos, inclusive. Porque muestra, me acuerdo que eso, que me preguntaban qué era lo que quizás me chocaba del personaje con Malena. Digamos, en dónde se diferenciaban Malena y... o qué era lo que más me sorprendía de Margarita. O de Aida también. Y tenía que ver con eso, con que en un momento, no estoy spoileando nada, sino que en un momento Aida da su opinión de... Sí, me gustaría ser médica. Y a Margarita lo que le llama la atención es que una mujer pueda dar su opinión. Claro. O por lo menos así lo piensa en ese momento, como... Ay, qué valiente, estás diciendo que te gustaría hacer algo que no sea ama de casa. Bueno, sí, Juan lo decía, que en esa época médica decía... Bueno, hay una... Julieta Lanteri fue... era la única en esa época. Claro. Que había una sola. Sí. Claro, muestra mucho. O sea, se tratan varias temáticas. Varias temáticas durante la obra que tienen que ver con cuestiones actuales. O sea, es el fiel reflejo de dónde venimos, en realidad. Y eso que vos mencionabas, lo de los dos mundos... La famosa letra que todavía tenemos. Sí, de los dos mundos que... Sí, y que... De los dos mundos entre nosotras, entre Aida y Margarita, que lo que tienen en común es esto, que ambas creían que se iban a salvar por un hombre, o por un sueño, o por una oportunidad, que no tenía que ver con ellas mismas, sino con algo que venía de afuera, ¿no? Entonces creo que es bastante contemporánea en ese sentido la obra. Digo, trata una temática que te deja pensando, por lo menos. Se habla un poco también del tema del aborto. Se habla de todo, de todo. Es súper contemporáneo y te deja pensando en eso y en eso que decía antes, de dónde venimos. Sí, fue la obra, sucede en plena época, infame. Sí. Así que también hay un guiño pequeñito a cada cosa. Políticos hay varios. Sí. Es que sí, la palabra atraviesa el teatro, el teatro atraviesa la palabra y es política pura la palabra. Así que para mí es un compromiso que ya el teatro tiene per se. Y hay algo que vos también decías, que el personaje de Margarita también, como bien vos decías, la observa todo el tiempo Aida como diciendo y pensando, ¿no? Cómo se expresa Aida, cómo puede decir lo que piensa, las cosas que le gustaría ser, como que también su modo de ver las cosas y de pensar, ella también se transforma. Las dos se transforman, pero sobre todo el personaje de Margarita al ver cómo dice lo que piensa y se podrá pensar así también. Es como que también... Sí, sí, encuentro una liberación en Aida, porque ve que es posible que una mujer se exprese así, hable así, diga lo que piensa, que a su vez no es que la sorprende del todo, porque en el fondo Margarita es así. Lo que pasa es que no encontró el ambiente donde... ni la posibilidad de pensar que lo podía expresar. Claro. Es mi pensamiento, cada Margarita habrá tenido su pensamiento, pero Malena encuentra esto para impulsar a Margarita. O sea, ella ve una... la admira y como vos decís, se nutren una de la otra durante toda la obra para, bueno, ir transformándose. Una le roba algo a la otra y la otra... Sí, bueno, Juan dice que estas dos mujeres no van a terminar siendo las mismas, ¿no? No. Esta es una de las cosas que... Y eso es lo interesante en un personaje, que entra de una manera y sale transformadísimo a veces. Por cosas que nos dan ahí, claro. Es muy interesante de laburar. Sí, algo también que charlamos con Juan fue este guión del cual hablaban en un principio, tan interesante, tan enriquecedor, que habla de un lenguaje de época, ¿no? Un lenguaje que es típico de... de que por ahí alguna vez se escuchó alguno de algún abuelo, o no sé, de algún señor mayor, que habla de una época. ¿Cómo se siente usted también con este lenguaje? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Les resulta familiar alguna de las palabras? Porque uno... es uno también... es también ese puente, sirve de puente también para introducirse en esa época las palabras. Sí, en mi caso no fue tan complicado porque mi papá es cantante de tango. Claro, iba a decir, el tango también tiene muchas... El tango tiene mucho de esa época del lunfardo, que así se dice ese tipo de lenguaje. Mi papá es cantante de tango, mi mamá es actriz, entonces haberme relacionado con gente de tanguera y de ese mundo siempre tuvo como ese tinte de cosas de antes, y el diálogo sobre todo. Esas palabras sí, yo las había escuchado, y las formas más que las palabras. Porque quizás la palabra se puede entender de una manera intelectual, pero la forma era lo que costaba encontrar. En el caso de ella, quizás, veíamos como cómo transmitirle a los modismos de Tita, los modismos de Catita, los modismos de Nini Marshall, cosas que si no mamaste o si no viste, se puede crear todo un personaje. Se puede saber las palabras, pero es el modo, es la textura de la palabra, básicamente. Claro, para no caer en la exageración o en el estereotipo de... Creo que lo que Aida logró, en este caso Lía logró, fue no caer en la burla de la exageración. ¿No? Como que hay que hacer... No, no, no hacía falta. O sea, tenía que ver con que sea natural de alguien que cree que hablando así está bien. ¿No? Como, no sé, no voy a decir muchas cosas para que no... Es como si nos sacaran una imagen de esa época y la trajeran. Claro. Porque también, bueno, yo lo dije, la casa transformada en un estudio de radio. Don Epifanio también con esa guitarra antigua, que él dice mismo en la entrevista anterior, que tenía un estuche también muy viejo. Sí. También estas dos voces que eran, como también lo charlamos, que eran la división típica de la época entre una Maizal Merelo, Maizal, perdón, y Mercedes Simone, por ejemplo, era como esa dicotomía musical que había en esa época. Y ustedes también vienen a representar esas dos voces. Claro. Bueno, eso es muy interesante, ¿no? Y emulan también esas voces que se usaban. Sí, porque no eran solamente las voces, sino que, más allá de que también se buscó ese sonido, algunos me han preguntado, ¿pero vos cantás así? En algún punto sí, pero... porque es mi voz la que está ahí. Sí, claro. Pero no. O sea, hago modismos que no tenían que ver conmigo ni con mi forma de cantar tango. O sea, yo soy cantante de tango, aparte de la obra, ¿no? Sí. Entonces hubo que transformar esa manera de cantar tango. Ahora vas a cantar, entonces. No, no, para nada. Ya lo dijiste. Para nada, tengo antenas, chicos. Vas a cantar. Yo soy cantante de tango aparte. Pero fue como llevar esa manera de yo haber mamado el tango, me pusieron Malena por el tango. Claro, sí, sí. Entonces era todo. A llevarlo a la época. Te marcaron el camino. Sí. Bueno, ¿qué vas a hacer? No sé, te vas a llamar Malena. Bueno, creo que voy a cantar tango. Y en el caso de ella, o sea, más allá de los estilos distintos que tenían la Maizani y Simone, eran dos estilos de mujeres distintas. Entonces ahí creo que está la marca principal. También. La Maizani se vestía de gaucho para salir a cantar. O sea, ya con esa actitud disruptiva, marcaba una diferencia con Simone, que era una señorita. Marshall. O también. Con su marido, que tocaba el piano. Y ella iba y cantaba así en los lugares lindos de la Maizani. Sí, sí, representaban a dos tipos de mujeres distintas. Se metía con el pueblo a cantar y la letra de los tangos de la Maizani. Tal vez cual. Eran más. Son para el... Más arrabaleros. Claro, son para el público más popular. Claro. Para el laburador. La otra íbamos por el lado romántico. Más naif, por naí. Sí, es verdad. ¿No? Sí. Bueno, tenemos los audios ahí, si quieren escucharse. Para la gente que no sabe, estamos conversando con Malina Rossi y Lea Viñado sobre Ya no tengo la dulzura de sus besos, que está los viernes 22, 30 horas en Espacio No Avestruz. Tenemos un fragmento de las canciones, no sé si... Otra cosa también era que se cambiaban los nombres. Era también esto de usar el segundo nombre, de usar un seudónimo. Sí, vamos a detener ahí el comentario si no espoileamos. Claro, no, no. No, claro, ya está. Ya está ahí. Ya está ahí, ya está ahí. La tienen que venir a ver. Es la última, chicos, es increíble. Escuchamos el tema igual y regresamos. Por ahora, de una, de una. A ver. Dale. Tenemos ahí el tema uno, ahí para escuchar. Cuando usted quiera, maestro. Vamos a escuchar a Lía Viñado. Ay, qué miedo. Y regresamos. Niño bien, en los salones un caprillo y una lata de merrillo en el mar de este papá. Como un Dani va luciendo la silueta. Y si besa una bebeza con un ojo la flecha. No es por qué con el barril de tipo frío. No te hagas el valentino. Porque todo quiere un fin. Si te cae una cornisa en la cabeza, se te arruina la belleza y te saque de redín. Cuidado, cuidado con la cornisa. El cuerpo debe cuidar. Escuchame, permitime una sonrisa. Mirá que un corniso te puede aplastar. Bueno, ahí escuchamos a Lía Viñado en Ya no tengo la dulzura de sus besos. Ese estilo arrabalero, escuchamos un poco. Me tomé el detenimiento de grabar este, 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 como un pequeño. Buenísimo. Pero una manera de promocionar la obra mucho antes de que ustedes vinieran. Entonces nos parecía algo que estaba bueno. Pero bueno, ahora nos toca escuchar a Malena Rossi también, que con ese cantando de... Gracias a Dios. Escuchar a Malena. Vamos a escuchar los dos estilos. Digo perdón a los oídos de los oyentes. Esa ida, fue ida. No fue Lía. Claro, fue ida. Pero vamos a escuchar este otro estilo. Y bueno, ya después regresamos y terminamos conversando de la obra. Dale. Ya no tengo la dulzura de sus besos. Bajo sola por el mundo sin amos. Otra boca más feliz será la dueña de sus besos que eran toda mi pasión. Hay momentos que no sé lo que me pasa. Tengo ganas de reír y de llorar. Tengo celos, tengo miedo, que no vuelva. Yo no quiero, no lo puedo remediar. Cantando yo, vení, mi corazón, mi amor. Y desde el que se fue, yo canto mi dolor. Cantando lo encontré, cantando lo perdí. Porque no sé llorar, cantando es de morir. Virgencita milagrosa, perdóname. Si cantando esta canción que vive en mí, yo te pido que me traigas lo que es mío. Que tan pronto y sin motivos lo perdí, si es pecado. Creer tanto en esta vida de rodillas, yo te pido tu perdón. Yo no quiero tanto y tanto que me muera. Si me faltan las caricias de su amor. Y ahí escuchábamos a Malena Rossi y Lía Viñado de Ya no tengo la dulzura de esos besos. Es un audio que me robé, pero bueno, esperemos que haya valido la pena para escuchar los dos estilos de estos dos cantantes. Y con algo que me quedo también de la entrevista anterior que hicimos con Juan en la reposición anterior. Que a él le decía que me gusta la gente que se cae y se levanta. Y un poco de esto hablábamos recién, ¿no? Que entran de una manera y salen de otra, que es algo que va a pasarle a estas mujeres. Y pensaban esto también de la naturalización que tenían en la falta de oportunidades, en estos trabajos que eran prácticamente lo único que había. Que era o costurera o bueno, tratar de pegarla en el mundo como actriz o como cantante. El no acceso a la educación que tenían estas mujeres también, que era prácticamente un derecho que no estaba dado para el género femenino. Y la dependencia del varón, que hablábamos un rato, como esa manera de cambiar su vida, ¿no? Juan decía, que contaba con una anécdota de un familiar, que decía que un familiar quería estudiar concertista de piano, ¿no? Y él le decía, ¿para qué si te vas a casar? Era estas cosas, ¿no? Terrible. Así que, bueno, quería resaltar este componente que se ve en la obra también muy interesante. Sí, sí, en el texto está súper empapado de ese tipo de cuestiones que, viéndolo, dentro del texto está, como decís, naturalizado. Sí. Como hablan absolutamente natural de, no, como voy a estudiar o, no, sí, me pasó tal cosa, por mujer, me pasó todo esto por mujer. Está naturalizado, pero ahora que lo vemos como espectadores en el 2018, es como, no, no podés decir eso de manera natural. Y sí, es lo que decíamos antes, venimos de ahí, digamos. Y está, se marca todo el tiempo, hay mucho contenido en la obra respecto a eso. Y hablando de la obra como algo concreto, creemos que está muy bien llevada, está muy bien escrita. Muy bien escrita. Lo decimos como espectadoras, ¿eh? Está, está... Y Juan es puntilloso, además, en la dirección, lo cual te da una seguridad para laburar que... Que sabés que salís a la cancha y salís con el... Con todo cubierto. Bien cortadito. Sí, sí. Salís segura de eso. A conquistar, a convencer, porque es lo que... Sí, aparte como director crea muchas imágenes. Imagínate para él, una obra donde se canta, se actúa con alguien que no es cantante y con alguien que no es actriz. Tuvo un montón de laburo, nos quemó el bocho, él lo sabe, nos quemó el bocho, porque aparte lo preparamos en un poco tiempo. Fueron dos meses de ensayo nada más, antes de lanzar la obra. Y obviamente sentimos recién ahora que podríamos arrancar. Pero bueno, él confió que la obra ya estaba para salir. Y sí, o sea, efectivamente cuando salimos estaba. Es que además un personaje se termina de construir a medida que va sucediendo y siempre le van a pasar cosas nuevas. Sí, sí, sí. Que pasaban a uno, dice, el intercambio con el público y con el otro, que todo el tiempo se retroalimenta un personaje. Sí. Supo llevarnos a cada una con sus dificultades. Sí. Entre nosotras también y bueno, supo crear esas imágenes que hiciera que no hubiera ningún hueco en nuestra imaginación. Y que todos tengamos un mismo concepto de lo que estábamos hablando. Digo, se ocupó de que eso suceda y creo que en la obra se ve plasmado. Sí, se ve plasmado. Sí, llegamos a conocer mucho más sobre el pensamiento de las mujeres en aquella época, ¿no? Las oportunidades porque... Que era normal. Sí, básicamente. El rol de la mujer, cómo pensaban y también lo que significaría en 1935 estar en una radio, ¿no? Como... Imaginarte. Un momento único, creo que. Y todas esas sensaciones, la emoción de Margarita y de Aida se transmite. Sí. Que era, la radio era... El medio, ¿no? El medio. Lo único. Y ver a la gente en la radio. Porque es como, bueno, uno cuando lee un libro, te imaginás cosas y creás una imagen, un imaginario, se te abre, pero después tener la posibilidad de encontrarte con eso, o puede ser una desilusión enorme, o puede ser mejor de lo que imaginaste, o bueno, en la radio pasaba eso, aparte estaba el radioteatro, uno imaginaba historias, y estar adelante del micrófono, donde hacen radioteatro, es como, ay, qué emoción. Sí, pasa todo eso. Aparte, bueno, ahora tenés que cantar, vení, y es como a veces tan frívola, ¿no? Esas cosas, esas audiciones que son tan momentáneas. Sí, eran audiciones de toda una jornada, que iban las mujeres, iban con su papelito y hacer filas de horas, a tener su oportunidad de ser escuchadas y romperlas, porque era... la voz que sobresalía, ahí estaba, ya, bueno, ahí viste, entro por ahí. Claro. Y hay muchas otras. Arrancón en la radio. Viste, te das cuenta que ya nos va bien ahora. Bueno, ojalá. Bueno, decir que mañana es la última función de Ya no tengo la dulzura de sus besos, esta hora que está los viernes, 22, 30 horas, en Espacio Noves Trujón, con guión y dirección de Juan Carrasco, también con Jorge Móvili, que también hace de... En esta radio espléndora hace de... No lo nombramos a Jorge. Sí, lo nombramos. Jorge es el guitarrista estable de la radio. Claro. El chabón labura ahí y recibe a todas las que van a cantar y bueno... Es un dulce, es un caballero también. Internamente, internamente. El caballero es externo, pero internamente es un dulce y externamente... Se hace el malo. Se hace el malo. Está cansado, está hinchado los huevos de las minas que van a... Hace todos los días lo mismo, todas le piden las mismas canciones. Y en general cantan todas mal, entonces el tipo se quiere matar. Claro. Claro, está aburrido. ¿Sabes? Es un músico que quiere crear y cantar con la orquesta de Canaro y está ahí en una radio. Por el Tifania. Lo están tirando menos en Tifania. No, estamos acá. No, es que lo hace fantásticamente. Sí, yo me muero de la risa. Muere de la risa, ¿no? No, bueno, hace un gran labor. Jorge también es muy bueno, aparte con la guitarra. Él dice que también empuña la guitarra como se usaba. Así que todo está cuidado en esta hora que si quieren hacer este viaje, si se quieren animar a este viaje al 1935, yo me dejo llevar, a mí me pasa. Y creo que los personajes van creciendo con cada diálogo, ¿no? Se van agigantando, son personajes muy atractivos, muy... Que a uno le gusta saber más, que se queda con ganas de saber más. Termina la hora y uno tiene como una nostalgia, ¿no? Una nostalgia de que se van y que no los vamos a volver a ver y que tienen que esperar otro viernes. A mí me pasa eso. Me pasa eso que tengo como una conexión muy especial con esos personajes que cuando ustedes salen afuera es como que... No es que se rompe la magia, pero... No, pero se fue, no están. Se fue, no están. Sí, sí. Y eso creo que es algo increíble. Es increíble. Tiene que ver con Juan, tiene que ver con Jorge, tiene que ver con ustedes, con su interpretación, con el cuidado de los detalles. Y a mí me transporta y me da ganas de volver el reloj, las agujas para atrás y estar un día, ¿no? En esas calles. Ajá. Y ver lo que pasaba. Sí, no es solo un viaje en el tiempo, sino que es un viaje de emociones también, porque mismo nosotras dentro de la obra, y lo vemos cuando está el público ahí presente, te reís, te reís bastante, no es una obra cómica, pero te reís hasta de la amargura que te dan algunas cosas, esa cuestión agridulce te hace reír. Esa es la famosa, me río para no llorar, porque pasa un poco de eso, lloras también, cantás, es como que tiene... es un viaje de emociones. Tiene esa cosa agridulce que una vez, que algunos le dicen que tiene el tango, ¿no? También que esas cosas, tango y sépolo que tienen, ¿no? Esa cosa de que la vida golpea y bueno, la verdad que me transporta y como pocas obras me han transportado, por eso es que decidimos que la obra esté nuevamente en el programa, porque no podíamos dejar pasar. Gracias. Bueno, que bueno, vayan, vayan todos los que quieran. Esperamos que se reponga, obviamente. Bueno, ahora salimos de gira por Chile, y vamos al festival de... ¿Qué es? ¿No son los reales? No, porque están vivos. Ah, si total no nos van a ir a ver a Chile. Es verdad, nos vamos a Chile. ¿Se puede? Es hogar, ¿viste? Es hogar. Claro. Estamos evaluando distintos contratos que, bueno, los tenemos que sentar a llevar. Hay mucha oferta. En realidad tenemos una gira por toda España, que arranca en febrero. ¿Se puede decir? Enseñados a Riguero. Ahí estamos viendo... Ese valor de contratos. Cerrando números. Es eso. Bueno, recordamos la última fusión acá en Argentina, en Buenos Aires. Mañana viernes 22.30 en Teatro Noves. Humboldt 1857. Exacto. Bueno, chicas, muchísimas gracias por haber venido al programa. La verdad es que es una obra que a nosotros nos gusta muchísimo. Y como decía mi compañero, esta historia te transporta, como decías vos, Margarita. Te es un viaje de emociones. Para mí es una obra maravillosa. Y estar ahí con ustedes y poder vivir, porque se nota que ustedes viven esa historia de estas mujeres, ¿no? Y es maravilloso, así que bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, Malena, te esperamos para... Porque vos sos cantante, como dijiste, te esperamos con algún integrante de la banda. Para que no sea el acapella frío, ¿no? Furioso, sí, sí. Necesitamos el nuevo musical, así que te esperamos nuevamente. Gracias. Bueno, vamos a escuchar un tema de León Bodó, que toca este sábado 27 de octubre, a las 23.30 horas en La Trastienda. Tenemos un tema del primer disco de Latino Producción, que se llama Sabes. Nos despedimos ahí en el último bloque de La Expiración, luego de escuchar a León Bodó, que toca este sábado 27 de octubre, en La Trastienda, 23.30 horas, con una banda renovada, porque, bueno, hay una renovación de banda. Y tenemos acá para... Le queríamos agradecer este dibujo precioso, esta caricatura que nos hizo Cacho Galeazzi, como regalo de la expiación, la verdad que... Tremendo. Tremendo. Hermoso. Estamos muy contentos. ¿Busquen en Instagram y esas cosas? Facebook. ¿Tienen Facebook? ¿Cómo sabemos cómo es? Cacho Galeazzi o Juan Carlos Galeazzi, lo pueden buscar por ahí. ¡Gracias, Cacho! Gracias, Cacho. Te lo dice Aida. Después vamos a subir la foto con la dos caricaturas. Es espectacular. No, la verdad que es espectacular. Gracias, Cacho, hermosa. Un talento. Bueno, inmortalizaron esa obra de teatro con la caricatura, por lo menos. Sí, muchas gracias. Muy bien hecho. Muy bien hecho.